Enrique Peña Nieto, a sus 52 años ha dado un cambio radical en su vida. Apenas dejó el cargo como presidente de México y se separó de Angélica Rivera, además de que ya se le conoce nueva pareja, 20 años menor que él. Como relata ABC, todavía está casado con la ex actriz, de 49 años, pero ya fue fotografiado en Madrid en compañía de la modelo mexicana Tania Sigelman, de 31 años, con quien al parecer mantiene una relación amorosa. Están muy enamorados, dijo una amiga de la pareja Reforma. La pareja ahora se encuentra en Ciudad de México. Tania había viajado a Europa con su familia y aprovechó la ocasión para encontrarse con Peña en la capital española. Mujer viaja a Perú para hacerse una liposucción y le operan la nariz. Era cercano a la familia desde hace años. No se sabe cuándo empezaron a salir, pero sí que ya se conocían desde hace años por lo cercano. Que es Peña con la familia de Igelman. La joven es originaria de San Luis Potosí, se separó de su marido hace un mes y este último les deseó lo mejor. Tania reside en Ciudad de México, con su hija de cuatro años, pero según el periodista Salvador García Soto, el expresidente se mudó a una finca entre Sevilla y Málaga, propiedad de un empresario español. Lejos del ruido se habría instalado a finales de diciembre de 2018 y tendría su nueva casa en un área boscosa para estar lejos de la política mexicana que ahora está en el gobierno de López Obrador. Angélica Rivera celebró el Año Nuevo en Miami sin su marido, quien apareció sin la alianza el último día que estuvo en su cargo. Con información de ABC y Agencias.